Cristal, amigos de Imagen, muy buenas tardes, así es. Y es que hay alerta por el incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. De acuerdo a un informe de la Organización Meteorológica Mundial, la concentración de estos gases rompieron niveles récord en 2022, superando por primera vez en un 50% los valores preindustriales. Y este año ya se han incrementado. Estos gases son responsables de la emergencia climática en el mundo y provocan fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor, fuertes lluvias, calentamiento de los océanos y también deshielo glacial.